... ...es preparar todos los actos... ...para que disfrute toda la gente del pueblo... ...desde los más pequeños hasta la gente más mayor... ...intentamos que se repartan... ...del tipo de actividades para que estén todos contentos... ...y normalmente hay actos por la mañana... ...que bueno, están las misas, las procesiones... ...luego por la tarde hay cosas más para infantil, el fútbol... ...y luego por la noche más que nada las orquestas... ...que es el plato fuerte de las fiestas pues... ...se empieza a organizar en diciembre... ...es cuando nos quedamos con los representantes de... ...de diversas compañías para contratar orquestas... ...y luego ya a partir de Semana Santa... ...es cuando ya empezamos a mover todo... ...y las últimas dos semanas se trabaja mucho". Bueno pues estos días es la festividad de San Clemente... ...y San Sebastián... ...y estamos celebrando aquí las fiestas en Mazaleón... ...y todos preparados para empezar ya... ...pues ahora mismo los primeros actos destacados que tenemos... ...será ahora el chupinazo... ...y posteriormente por la tarde la presentación de las reinas... ...y el pregón de fiestas... ...pues los vecinos las viven con muchas ganas... ...como podéis ver ya empezamos a tener ya gente aquí... ...preparados para el chupinazo... ...y con muchas ganas de empezar, divertirse y pasarlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!